Hola. Un antiguo cuento sufí narra que, en cierta ocasión, un maestro vio a un joven cazando mariposas y se interesó por él. Amo mucho las mariposas, dijo el joven. Entonces, ¿por qué las cazas? Preguntó el anciano. La caza, la cazo, claro, para llevarme a la casa y poder admirarla siempre que quiera. Mireando la cabeza, en señal de desaprobación, el maestro añadió. Yo no creo que las ames. Si realmente amara a las mariposas, no te las llevaría a casa, ni las encerraría en un tarro, ni tampoco las disecaría para clavarlas en algún expositor. Si las amaras, las dejaría en libertad. Y te preocuparía de que nadie hiciera con ellas lo que tú haces. Lo siento mucho decírtelo, pero tú no las amas. Solo te amas a ti mismo. Te sientes bien cuando las posees, pero te da igual lo que ellas quieran. Eso no es amor. Es lo contrario al amor. Porque el amor es ante imponer la felicidad de lo que amas por encima de tu propio interés. Dices ser un amante, pero en realidad eres un asesino de mariposas. Gracias.